Bastante es la historia de mi viviente. Fue en el 91. Hace 16 años. Yo tenía 15 años. Cumplí los 16 en la UBI. Fui unos años en silla de ruedas. Ahora voy así. ¿Y cómo fue el accidente? Dicen. Porque yo ahora no me acuerdo de nada. Me han dicho que quizás cuando esté bien, quizás me acuerde. ¿Cómo fue ese accidente? Pues venía. Pasó Zorilla de Valladolid. Hay tres carriles. Dos tenían pa' quedar. Semáforo rojo, uno verde. No venía nadie. Entonces yo, porque esa es otra, de colegio. Una clase de todos los que cabíamos. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cosas así. Pues yo era. Y con diferencia a todos los demás. El que más rápido corría. Así los tres años de BUP. La jevela hice aquí en Medina. Así los tres años. Entonces decía. Había dos colas de coches parados. Con semáforo rojo. Este tenía semáforo verde. No venía nadie. Yo creí que no. Eché a correr. Pasé. Yo iba conto con mi amigo. Ese hecho para atrás. Yo me eché para adelante. Pasé. No venía nadie. Entonces, desde el otro semáforo. Desde el otro semáforo. Allá a lo lejos. Pues lleno doscientos metros. Venía un coche. Y yo pasando. Me pilló por unos dedos. Resultado. Me partió. Me partió. Y fue morir izquierdo. Se hacía un montón de metros para arriba. Al caer. Le doblé un hierro del parabris. Y el cristal del parabris. Sin llegar a rompérselo. Porque dicen que no hubo una gota de sangre. Se lo hice a ñicos. Sin llegar a rompérselo. Luego, once metros de frenada. Marcaos. Y medidos por la policía. El que me pilló. El que yo no le conozco. Porque ha dicho. Y le he hecho a pedir perdón a él. Más bien tendría que ser. El revés. El que fuera él. El que me pidiera perdón a mí. El que me pilló. Decía. Pues era de aquel de Medina. Aunque fue en Valladolid. Y el que me pilló. Dice. Que entonces lo legal. Era de 60 por ciudad. Y dice. Que no pasaba de 60. Pero ya me contarán. A qué 60 iba. Con once metros de frenada. Bien. Pues doblé el hierro. Como he dicho. También me partí este pedazo. Pero al parecer. Aquí querían meterme otro hierro. Igual que habían hecho en el fútbol. Pero al parecer. Les dijeron. Que esto estaba muy cerca a la cabeza. Y no. Que aquí no metieran hierro. Porque había que dar golpes. No fuera que los vayan a corobar. Así que esto. Los que lloraron. Y que soldaran como fuera. Soldó. No muy mal. Resulta. 16 años. Unos en silla y otros así. Y cuando terminara. No se sabe. Porque mi problema es que tengo dormida. Una parte del cerebro derecho. Donde está el equilibrio. Dormida. Si hubiera lesión. Si estuviera muerta. Pues sí que habría que operar. Pero como está dormida. Si se operan. Pues igual tocan otra cosa. Y joroban otra cosa. Así que nada. Mejor no hacer nada. Y esperar a que despierte. Pero eso no significa. Pero eso no significa. Que yo esté sin hacer nada. Para tener bien los músculos. Pues todas las tardes ando. Para arriba y para abajo. De la calle Padilla. Y por qué hablo así despacio. Y me he preparado a veces. Es que estuve año y pico sin poder hablar. Solo diciendo A. Con distintos tonos. Y estos guantes los llevo. Solo para no hacerme callos en las manos. De tanto agarrar. Las moletas. Espero sobre mi mejora. Espero en el futuro estar perfectamente bien. Voy poco a poco mejorando. Voy poco a poco mejorando gimnasios. Pues yo creo que me he recorrido todos los gimnasios de Valladolid. Porque como el colegio donde iban. Porque como el cole donde iban. Otenían horario partido. Y mira que pedí. Que pusieran como todos horario continuo. Pero nada. Y sobre hospitales. También estuve en el Coma. En Barcelona. Así que sé hablar. Una mica de catalán. Sin sacar problemas. Yo puedo hablar. Una mica de catalán. No estuve mucho. Un año fue. Pero suficiente. Un año. Oyendo catalán. Pues acabas aprendiendo. Ahora yo sí. Sé hablarlo una mica. No sé escribirlo. Se escribe diferente. Y no sé. Y otros idiomas. Pues el inglés. Lo ou vais bastante bien. De hecho mira. El 91 fue. El julio. En Irlanda. Ocho de septiembre. Ocho de octubre. El 31 de octubre me pasó esto y así hasta ahora.